Vamos a usar todas las manos, mis queridos hermanos Ahí está Eso ¿Cuántos quieren cantar conmigo este noche? ¿Cuántos van a cantar conmigo? Bendito sea mi Jesús, mi salvado Pudí en la cruz para brindarme vida y paz Las cosas tienen para mí otro todo Mi corazón rebosa de felicidad ¡Vamos! ¡Oh gloria a Dios! ¿No te oyes? ¡Oh gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! Miren que Jesús con la mamá que me está llamando ¡Aleluya! Miren que Jesús con la mamá que me está llamando ¡Oh gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! Bendito sea mi Jesús con la mamá que me está llamando ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren que Jesús con la mamá que me está llamando ¡Aleluya! Miren que Jesús con la mamá que me está llamando ¡Oh gloria a Dios con la mamá que me está llamando ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Eo vaiz mi luz y salvación Eo vaiz la fuerza de mi vida Tengo reposo porque en el corfío Como aquel niño en las manos de mamá Siempre en su rostro buscaré, escudineando su palabra Quiero que pueda responder al enemigo Que en sus promesas al día con día espero yo Prefiero un día en tus años, evitar el horno que aún no se mata Porque vivir y no gozar de tu presencia es ser muerto en movimiento nada más Déjame buscar las cosas que están arriba donde tú sentado estás Porque vivir y no gozar de tu presencia es ser muerto en movimiento nada más Declote a Dios esta noche Gracias Señor Ven a mí Jehová es mi luz y salvación, Jehová es la fuerza de mi vida En tu reposo porque yo en el confío, como hasta el niño en las manos de mamá Siempre en su rostro buscaré, escudineando su palabra Quiero que pueda responder al enemigo En sus promesas al día con día espero yo Prefiero un día en tus años, que habitar en las regiones de maldad Porque vivir y no gozar de tu presencia es ser muerto en movimiento nada más Porque vivir y no gozar de tu presencia es ser muerto en movimiento nada más De gloria a Dios hermano, no se oye ese gloria a Dios ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Viene o no viene? Vamos, 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 vamos Dicen a mí o no dicen a mí hermano Francisco, si no Eso Ya muy pronto viene Cristo Las señales ya se ven Se oyen rumores de guerra Y terremotos también Hay hambre y enfermedades, residencias y dolor Se están viendo las señales como Cristo lo anunció Cristo viene por su iglesia y en la nube tiene ya Y su pueblo redimido cara a cara le vean Ay, 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 ay Hay hambre y enfermedades de silencio y dolor Están viendo las señales como Cristo lo anunció Cristo viene por su iglesia, en la nube viene ya Y su pueblo redimido cara a cara le verá ¡De gloria a Dios con un fuerte aplauso! ¡Aquí dicen amén! 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 Regálame muchos más amaneceres De brisa fresca con la paz de tu presencia Y aunque el otoño deje el árbol ya sin hojas Que no se apague ni la llama de servirte Te pido muchas noches como esta Azules con su hermosa luna blanca Que escuche siempre el canto de las aves Y oír también el llanto del que sufrí Y acá con ánimo desvallecido Que mis canciones muevan levantando Cuando da gloria a Dios en la noche ¡Santo! ¡Gracias, Señor! Regálame muchos más amaneceres De brisa fresca con la paz de tu presencia Y aunque el otoño deje el árbol ya sin hojas Que no se apague ni la llama de servirte Te pido muchas noches como esta Azules con su hermosa luna blanca Que escuche siempre el canto de las aves Y oír también el llanto del que sufrí Y el ángel con ánimo desvallecido Que mis canciones muevan levantando Cuando dicen amaneceres ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Te pido muchas noches como esta Azules con su hermosa luna blanca Que escuche siempre el canto de esa vez Y oír también el llanto del que sufre Y aquel con ánimo desfallecido Que mis canciones puedan levantarlo ¿Cuántos son fortalecidos en Cristo Jesús? Amén, un amén, fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria ¿Lo creen o no lo creen? Se lo sabe, cántelo conmigo pueblo Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria Dios no nos dio espíritu de cobardía Más de poder y de dominio propio Dios moverá su mano que hizo el universo Para ayudarte, fortalecerte Él en nuestro pronto auxilio Él en nuestro pronto auxilio Él en nuestro pronto auxilio Cuando lo creen, hermano Cuando lo creen, hermano Dios no nos dio espíritu de cobardía Más de poder y de dominio propio Dios no nos dio espíritu de cobardía Dios moverá su mano que hizo el universo Para ayudarte, fortalecerte Él en nuestro pronto auxilio 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 En las tribulaciones En las tribulaciones ¿Cuánto dice, hermano? Gracias, Señor Es tu palabra La que me guía, la que me llena De alegría, de fortaleza ¿Cuántos creen que para eso es la palabra de Dios? Escribí esto y lo grabé con Paulino Bernal Que en paz descanse El año 22 El 10 de septiembre Muere Paulino Bernal Solo me dejó aquí en cuatro discos Que hice con él y del conjunto Su acordeón Cuando dicen amén esta noche Gracias, Señor Es tu palabra La que me guía Y me sostiene Cuando quiero desmayar Ella es mi fuerza Es mi consuelo San a mi alma Y me da felicidad Cuando medito En tu palabra La vida entera Se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y siempre está buscando Que se dio todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Díganme en esta noche Díganme en esta noche La hermosura de Jehová La hermosura de Jehová La hermosura de Jehová Díganme en esta noche La hermosura de Jehová Díganme en esta noche Díganme en esta noche Díganme en esta noche Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Estimados hermanos Voy A cantarles algo A los niños Pero los estoy viendo Muy serios ¿Qué tienen? ¿Les cantamos a los niños? ¿Sí o no? Todavía me quedan Ocho minutos ¿Dónde está el director? Que me dijo al oído Treinta minutos Cuidado, se pasa Recordé cuando me hablaba Mi mamá Que cuidaba ¿Qué es eso? Estoy bromeando Estoy bromeando No me van a hacer caso Bien Vamos, pues, niños La hormiga Mentirosa Esta es la historia La hormiga mentirosa Mira, fue que mentira ¿Sabes qué? Yo la vi, yo la vi A mí se me hace Que hormiga vaquera De plano de San Antonio Y los de rango Desde la historia De la hormiga mentirosa Que un día sus amigas Reunió Para contarles sus hazañas Pero solo mentiras les habló Yo caminaba por el bosque Que les decía De pronto un sol paso Me encontré Muy orgulloso Quiso pelar conmigo Pero de un ponte a pies Lo derribé Soy, soy, soy La hormiga más valiente En el bosque No hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy La hormiga más valiente Las buceñas Tiemblan con mi caminar Cuando rodaba Por el bosque El pobre oso El león dijo Esto no puede ser Ahí le arranqué Su gran quijada Y el león Nunca más volvió a comer Después mandaron A traer Un elefante Y en un árbol De la trompa Lo colgué Contan que esta guerra Me atacaron Y al mar Con una mano Lo sequé Soy, soy, soy La hormiga más valiente En el bosque No hay quien me pueda enfrentar Soy, soy, soy La hormiga más valiente Las montañas Tiemblan con mi caminar Y miren que con su sombrero Picú, sus botas Su patalón apretado Su gran picotón Y su par de pistolas Era hermana de Francisco Silva Una ballena Una ballena Para acabar conmigo En un corto descuido Me tragó Pero mientras yo respiraba Se infló Y hasta la luna Me llevó Allá en la luna Yo los dejo Mis amigos Yo me regreso En busca de un arroz No, nunca hay que escuchar mentiras Al mentiroso Lo castiga Dios ¡Dígalo! Soy, soy, soy Una simple hormiguita Ni a una pobre pulga Puedo perseguir Soy, soy, soy Una simple hormiguita Con el soplo de un ratón Puedo morir Pam, 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 pam De chusica Buenas manos Muchas gracias por el tiempo Ya con esta me despido Quiero Ah, sí Qué bueno Muchas gracias Estimados hermanos Fíjense que Mi hija Ana Lucía Durantes Imprimió El patito Juan Y sus amigos Aquí está ya Impresa la historia Del patito Juan Para Su niño Que usted se lo regale Es un libro bien grueso Bien Adaptado Para que Lo jueguen sus niños ¿Les gusta? Niños Pídame a sus papás ¿Me oyeron? Ya van a ver También Ya todo en serio También Tenemos No solamente Mi hija Imprimió Sino Van a ser Diecisiete De estos libros Solo Ha Impreso Dos Son caricaturas De mi hija Y todo Todo es hecho Por mi hija Solo la imprenta No Por supuesto Pero También Tiene la historia De El patito Juan Y el conejito Para que ustedes Lo puedan Llevar Para Sus niños Después de El servicio Puede hablar Aquí con nuestro Asistente O don Nery Valdés Aquí los tenemos Este Yo lo dejo aquí Mientras termino Es cantar ¿Cuánto va a cantar conmigo? Luis ¿Sabe el patito Juan? Ja, ja, ja Claro que sí Apocalipsis ¿Sabe el patito Juan? Quiero oír Encontré al patito Juan No se oye pueblo En la esquina De un zaguán Dígalo Encontré En la esquina Y me dijo Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano Yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Dígalo Y si lo haces el señor Larga vida te dará Vamos Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar Vamos A Jesús deben chorar Cada día al despertar A Jesús deben chorar También Y también su Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Dígalo conmigo Obedece a tu papá Ajá Obedece a tu mamá Y luego Y si lo haces el señor ¿Qué pasa? Larga vida te dará Me gusta eso Me gusta eso Vamos, vamos En contra En las En En Más fuerte En las Y me dijo Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Dígalo, 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 dígalo Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Dios los bendiga hermanos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dios se los pague Gracias por el tiempo Gracias por su atención Dar gratitud Alabanza Adoración al digno de gloria Y pues que enorme Gusto Y que enorme bendición Tener con nosotros En esta noche Alguien que ha marcado Generaciones A través de su música 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 que ha sido De tanta bendición Queremos que pase con nosotros En esta noche Francisco Orantes Una vez más Le damos un fuerte aplauso Por favor A cantar con nosotros En esta noche Así que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Oh no 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 y un olvide Para ti Para mí, que ya has perdido la esperanza De llorar, tu santo ya está cansado Pero Dios, yo sé que no te olvidaré No siempre esperas probar No siempre esperas probar Pues no se espera en él Nunca se va a recortar No siempre esperas probar La prueba ya pasará No siempre esperas probar No siempre esperas probar Y llegará para ti un nuevo día Para mí, que ya has perdido la esperanza De llorar, tu santo ya está cansado Pero Dios, yo sé que no te olvidaré No siempre esperas probar 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 Ciervo apelabando Amén Aleluya Cuantos quisieran que cantara una más con nosotros Amén Verdad que sí Que valga la pena tantos recorridos No sé cuántas horas hizo para llegar acá Pero que valga la pena Nos pidieron una Amua Jehová Vamos a cantarlo juntamente con él Así que Apocalipsis juntamente con Francisco Orantes ¿Cuándo dices mamá? Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Necesito de ti No hay piel fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio En su creado ¡Amor! Agua Jehová Agua Jehová Con toda el alma Y yo caminaré ¡Cántelo! Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre pez Se muere sin su mar Se muere sin su mar Así que no se muere Se muere sin su mar Se muere sin su mar Se muere sin su mar Levanta tu amor Tu dulce amor Tu dulce amor Necesito yo Necesito yo De tu presencia Para ser feliz Necesito de ti No hay piel fuera de ti Para mi alma Porque el corazón del hombre Porque el corazón del hombre Solo encuentra alivio En su creado ¡Amor! Agua Jehová Con todo el alma Yo caminaré Por donde diga él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como aquella flor Como el pobre pez Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere sin su mar Si le falta tu amor Si le falta tu amor ¡Amor! 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 ¡Gracias!